¡Hola! Y bueno, te dice que escribas el comando GIF para que te dé a todos los spawners de todos los minions youtubers. Así es que ustedes también pueden usar lo que vendría a ser el Too Many Items, simplemente le dan por aquí, next, next, y aquí aparecen unos huevitos. Y pues van a usar estos huevos que están acá, por ejemplo este de acá voy a agregarme, que es con la 394, este vendría a ser yo. Vamos a ponernos todos y así. Si es que quieres puedes usar el Too Many Items o si es que quieres puedes usar el comando. Aunque creo que el comando está más fácil, pero solo para que me crean y para que vean que en realidad funciona esto, pues así estoy demostrándoles. También quería decirles que esta es una nueva versión, ya está en la versión 1.3, Monster y Sonic creo que ya le habían hecho este review, este mod. Y bueno, la nueva versión lo que te trae pues serían hats o sombreros de los minions tubers. Sí, traen sombreros, así es que muy bien, ya tengo todos los spawners, como ven aquí están. Y bueno, primero vamos a comenzar con lo que vendría a ser el mío, Minion Circle Spanner. Y lo vamos a poner ahí, como ven, aquí estoy, con un hat. El hat se ve un poquito glitcheado, pero eso es porque estoy usando la versión 1.7 del Block Launcher. Ya se va a arreglar en la versión 1.8 del Block Launcher, supongo. Bueno, 1.7.8, que por el momento está en beta en esas versiones. Y bueno, el siguiente es el de Monster, como ven aquí, igual tiene hat, ya no se ve algo calvo como si fuera un chito. Ahí lo ven, muy bien, aquí está el de Dozen, que no sé por qué sale glitcheado lo que vendría a ser su skin en esa parte, pero bueno. También tenemos a Lion, aquí está Lion, también tiene su hat. Creo que yo me fui, oh Dios, me he caído, estoy muerto. Bueno, oh no, Monster, no te vayas, Monster. Oh, suicidas, son unos malditos suicidas. Aquí está Noa, como ven, también tiene su hat, aunque se ve un poquito raro. Se ve como de los 80, algo por ahí. Muy bien, también tenemos a Sonic por aquí. Y bueno, este vendría a ser Sonic. Y eso, así es que estos son los minions. Tuvers simplemente son para que adornes tu mundo o algo por el estilo. Quería ponerle lo que vendría a ser este, name tags, pero hay un pequeño glitch que los name tags están por la cabeza. O sea, si están por la cabeza y no se les ve bien lo que vendría a ser sus hats o sus cabezas, se les ve muy, muy mal. Y no sé, en serio, se les ve muy mal. Acá hay, acá, acá va a haber una orgía. Dios, ¿dónde están Noas aquí? Varios Noas. Madre mía, ¿cuántos Noas han salido? Muy bien, es para que tengas tus hijos en Minecraft Poké Edition. Ya estaré sacando en futuras actualizaciones para que tú puedas poner tu skin, para que puedas personalizar y poner tu skin y estar con todos nosotros, para que esté muy, muy, muy genial. Es muy divertido. Y bueno, esta es la review. Muy simple, muy básica. Es un pequeño mod que te agrega a los youtubers de Minecraft Poké Edition de habla hispana. Y bueno, eso fue todo. Espero te haya gustado. El link de descarga abajo, libre de Adfly, en fin. Y nos vamos a ver hasta la próxima. Bye, bye. Hola. Hola, Minion. Hola, Minion. Hola, ¿qué haces?